Y señores, ha llegado el momento que todos estaban esperando. Todas estas cosas las pueden ver el viernes ya en la semana más larga. Punto. Canal Sur punto es. Y rebusquen y únanse a nuestro Facebook porque ha llegado el momento de recibir a quien las valeritas son. Tú le búsquen y únanse a actuar. Tú le búsquen y únanse a actuar. La semana pasada hablábamos del miedo y hoy vamos a hablar del matrimonio. Lo dices porque te da miedo el matrimonio. Tú a la cuenta, se te muere un familia cercano, te dan dos días, te cazas, te dan 15. Un matrimonio equivale a siete muertes y media. Es una desgracia gorda. Y además con lo que se... Mira, vamos a hablar del matrimonio. A raíz de la visita del Papa que hablaba del matrimonio natural, pues yo creo que aquí hay una contradicción. Matrimonio no es nunca natural. El matrimonio es una institución y es cultural. Ha dicho el Papa, para que la gente creo que tenemos un titular por ahí, que él defendía e intentaba fomentar en España el matrimonio natural. No sé si aparecerá ahí para que lo lea la gente en un faldón, pero si no yo os lo cuento. Ahí lo tenemos. El Papa defiende el matrimonio natural desde la Sagrada Familia. Tú dices que el matrimonio natural... No existe. Son dos palabras contradictorias. El matrimonio es una institución creada por el hombre en la naturaleza. No hay ningún animal que se case. Es decir, hay conviven. ¡Que saben! No, pero es verdad. Hablemos... No es contra el Papa, pero hablemos con propiedad. O sea, por hablar con propiedad, hoy vamos a enseñarle a todos los espectadores de la semana más larga que hay más tipos de matrimonio que incluso los que tenemos en España, ¿cierto? Sí, sí. Pues yo estoy loco porque ellos se enteren. Sí, pero antes de empezar, te tengo que decir, por si acaso tomas la decisión, te tengo que decir que, bueno, vamos a hablar antes de... ¿Virgen antes del matrimonio o no virgen? ¿Virgen qué es? Ya veo. Es que yo no me fío, dice CD virgen. No, será un regrabable torpe. ¿Un qué? Me fío ni de los CDs. ¿Virgen, dice tú? ¿Qué dices, loco? O sea, lo de la virginidad antes del matrimonio... Mira... Que aquí parece que ya está pasado de moda. Hay más culturas que la tengan, si la tienen, no, porque tiene el mismo tipo. Bueno, es que se hizo hace muchísimo tiempo, en los años 70 aproximadamente, un estudio sobre 141 culturas diferentes, 36 de las cuales querían que la mujer, porque siempre es la mujer, fuera virgen antes del matrimonio. La gran mayoría, bueno, pues aceptaba las relaciones prematrimoniales. No hay más remedio. Esta es programatodo. Porque hay culturas maravillosas donde está mal visto que lleguen virgen al matrimonio, ¿no? Hay tres. A ver si te pasan los teléfonos. Mira, en el noroeste de África están los Bantusila, que es una, bueno, pues es una tribu que, pues la verdad, la mujer virgen, primero que la palabra virginidad no existe. La mujer virgen se llama idiota. Tampoco, tampoco hay que fartarle a las chavalas, ¿eh? No, no, aquí vemos una, no, claro, para nosotros es algo absolutamente inconcebible, pero aquí vemos una imagen de una Bantusila, una mujer Bantusila con su hijo. La verdad es que, bueno. Tiene que ser Nivea ahora, Nivea. Ninguna persona se puede considerar inteligente si no ha mantenido relaciones sexuales antes de casarse. Eso en el lecho matrimonial, vamos. Otra cosa, los lepsha, a mí me gustan mucho los lepsha, de la India, en la India. Es una tribu bastante extendida que no entiende por qué se tiene que retrasar, pues, el mantener relaciones sexuales. No hay que esperar hasta los 11, 12 años. No hay que esperar más de esta edad. Eso que son los lepsha o Sancia y Drago. ¿Te he visto la cara que he puesto? Sí, te he visto la cara que he puesto. Tú lo conoces, yo también, pero yo no le tengo ningún aprecio. Y luego esas lo sacan. Yo es que tú lo conoces y quiere que haga, hay unas cosas que no se pueden evitar. Y luego esas lo sacan a la vez que están en Madagascar y, pues... Una película de Periquito. No he entendido eso. Lo sé que no la has entendido. Ni yo lo de los meses que hiciste y la Revolución Francesa y yo no he preguntado de eso nada. Vale, vale, vale. Es que de verdad... A mí una cosa que me gusta mucho, porque lo de la luna de miel, ¿vale? Quiero que expliques de dónde viene este concepto, que yo cuando lo he descubierto me ha gustado mucho. No lo conocías, ¿eh? No, conocía el concepto de luna de miel, pero no que tenía un origen. Por favor, cuéntanoslo. Antiguamente, cuando una mujer y un hombre se casaban, el hombre encerraba a la mujer... Estoy hablando de... Encerraba. Encerraba a la mujer. Sí, ¿no? Que parece que le echaba prontos a Bonoce. Es que lo ha dicho... Perdóname, perdóname. Encerraba, encerraba. Encerraba. Ahora después te explico de los meses. Después del programa, encerraba a la mujer durante un ciclo lunar, es decir, durante más o menos el momento cuando va a tener la menstruación, de aquí luna. La llevaba... Bueno, le hacía beber un bebidizo estimulante y afrodisíaco que se llamaba la hidromiel. Tenemos la luna y tenemos la miel. La miel. Y luego la tenía que llevar muy lejos de sus allegados para que no hubiera alguien que aprovechara para ser el primero en tener al menos un hijo legítimo. De ahí el viaje de luna de miel. Llevarla muy lejos. Qué maravilla, qué paliza le vamos a pegar los que vemos este programa a los demás como juguemos a la trivia, ¿eh? Es cierto. ¿Pero es cierto? La luna de miel, la luna, el ciclo, la hidromiel, el viaje. Este, ¿tú no lo sabes? Manu, es cierto, ¿eh? No, 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 me encanta, me encanta ese tipo de... Sí, sí. Por lo menos el primer hijo te lo aseguraba el legítimo tuyo. Exacto. Me gusta, lo veo injusto para ella, pero me gusta. Aquí hay una cosa maravillosa, que hay culturas que ven raro, incluso malo, por llamarlo, por darle algún adjetivo bastante simple, por mi parte, lo del matrimonio por amor. Bueno, es que hay que decir también que nosotros nos hemos casado hace mucho tiempo... No, no, desmiéntelo, desmiéntelo. Nos hemos casado hasta... Es que mañana Facebook hierve. No, hasta hace poco nos hemos casado por razones económicas y ya está. Pero hay gente que lo ve inmoral, el casarse por amor, con la excusa del amor, como los Weyewa de Zumba, que es una isla al noroeste de Indonesia. Es que esa gente quiere lo que quiere, Zumba, Zumba, Zumba. Esa gente va a lo que va, el amor, Zumba. Vamos a otro, Zumba, como los Zumba, loco. Como los Zumba, amor. Pues lo ven inmoral. O sea, lo ven inmoral. Inmoral. Ven reprochable. 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 Es decir, los Dahome también de Benin lo ven absolutamente una cosa que no hay que hacerla, porque no se trata de casar a dos personas, sino de casar a un patrimonio, unos destinos, dos familias. Sí, como la aristocracia. Exacto. Perfecto. A mí hay una cosa que me gusta mucho, que esto sí me interesa, quizás no me gustaría por mis hermanos y eso, pero no siempre se casan dos personas. Hay culturas en las que son más gente las que entran a jugar. Eso es fantástico, ya me gustaría vivir allí. Como, por ejemplo, pues están los Pajari de la India. Andrés Pajari. Bueno, 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 es uno de los pechos. Los Pajari de la India, que sencillamente una mujer se casa con varios hermanos para proteger el patrimonio. Mira, yo tengo la mala suerte, yo soy mujer de Pajari y me cazo con un hijo único. Yo soy torpe para él. Yo soy torpe para él. Yo soy torpe para él. Los nimbar, los nimbar del Himalaya, ¿sabes lo que hacen? Lo mismo, por si hay disputas entre cuñadas, pues oye, todos los hermanos se casan con una mujer Y luego pues hay, en algunas partes de Nigeria, la mujer se puede casar con varios hombres que no sean pues hermanos, es como una sociedad anónima Todos los hermanos se casan con una mujer y hablan entre ellos y pueden ir incorporando mujeres, pero para todos Exacto, para todos, salvo los de Nigeria, que bueno, se van juntando, no son hermanos Tú no estás casada, ¿no? Es una propuesta Sí No estoy casada